Noticiero El Vigilante A redacción nos ingresa noticia de última hora. Edwin Estuado de la Cruz Escobar de 24 años, se encontraba trabajando llevando maíz al molino para luego entregar la masa a las distintas tortillerías, pero desconocido lo emboscaron a tiros frente al lote 2, Manzana A, en la colonia Arenera, parte baja, zona 21. Edwin trató de correr de los delincuentes, pero cayó abatido a pocos metros de su motocicleta, en la cual se movilizaba para llevar y traer la masa.